Muchas gracias Héctor. ¿Y a la última? ¿Y a la última? Cortito. Conducido con lo que decía cada vez. Es verdad que nos hemos movilizado poco. Yo también siento que agarramos algunos que deberíamos haber empezado antes a pensar en el medio ambiente y a defenderlo. Pero nunca es tarde. Y verlo a ustedes aquí nos motiva. Me gustaría que el salón se quise repleto pero los que estamos tenemos que movilizarnos y movilizar a otros. Yo trabajo con niños de 3 a 5 años y cuando ya son más grandes se hacen cargo del huerto. Y los lanzamos a la educación básica con una presencia de que ellos son los defensores del planeta. Porque los estamos llenando de cemento y los tenemos que tomar de la sequía. Y lo que necesitamos son lugares verdes. Entonces, si miremos más con optimismo lo que podemos hacer si bien estamos recién sembrando como ustedes lo felicito. Le agradezco esta oportunidad de estar acá. Y desde distintos puntos hagamos algo por este planeta que lo tenemos un poco estresado y disfrutemos de ocasiones como esta que nos enseñan más. Por eso estoy aquí para transmitirle a los más jóvenes el respeto y el cuidado por la naturaleza y por la suerte que tenemos acá en Chile de tener lugares como Coyiguay que llevamos donde hay muchas posibilidades de viajar al pasado hasta que llegó la luz. Pero bueno ellos también se merecen un poco de de eso que tenemos nosotros acá que lo disfrutamos y pensamos que es lo más importante y seguimos terminando con esos lugares donde respira el planeta y que estamos haciendo morir el sol. Así que yo tengo harta esperanza en esta actividad y espero aprender harto para ayudarles a nuestros niños el mensaje que ustedes me quieren a escribir. Gracias. Muchas gracias. Igual yo también quiero ser un poco más optimista de hecho por eso estamos aquí nosotros hoy en día si no nos estaríamos. Nosotros también desarrollamos actividades de jardines escolares de jardines infantiles de clases de ecología y también hablamos de la huerta del ecosistema de la conservación del reciclaje y los niños uno los subestima mucho de pronto pero los niños observan todo eso y es mejor que ellos entiendan algo positivo hacerse de la gente que es algo tan pesimista es más importante educarlo y hacer algo a algo por eso muchas gracias por tu comentario Ya Un recuerdo de Chico Mira a mí me llama mucho la atención que la municipalidad de bien humana de que el lobo con el capital de bien ambiente ¿cierto? Como decía el señor de allá el país que conviene está siendo arrasado o sea ya no lo fue prácticamente y ahora están volando el cerro entonces es que no es justo ahí la mosca y el problema que no es eso ya que había que construir en casa pero que modifiquen la geografía y hay otra cosa porque el cerro está en el cerro ya no es cerro el cerro es un jalado inenso que no es cerro entonces ¿qué pasa ahí? ¿por qué permiten eso ya? que construya en casa también pero con el medio ambiente que está en nada o sea con la política o con el proyecto que se ha mirado que está ahí pero por qué desaparecer el cerro eso es lo que yo no entiendo hay una tremenda que lo que hace hoy no, lo mismo que sucede igual en el mar y en otras ciudades de la región y del país y del planeta también o sea lamentablemente el cerro es lamentablemente el mar como botanamos como el agujero muchas gracias muchas gracias a todos a continuación de esta charla que tuvimos del grupo vamos a seguir con un agricultor de San Pedro de Guiota de San Pedro sí, de San Pedro y nos va a contar un poco su experiencia que ha tenido en términos de del cultivo y de asociación con otros agricultores y la forma de comercializar productos también agrícolas que es un poco el cambio que también estamos visualizando en el tema de la agricultura así que los dejo acá con Manuel con su presentación agricultura orgánica agricultura es todo muy muy buenos días ¿cómo están? bien bueno bueno como decía en la introducción Adolfo soy agricultor por decisión propia por ahí el 24 de julio 2013 y mi examen de título y el día siguiente ya estamos pasando el tractor preparando suelo en la parcela que está al lado de la casa de mis padres que en su momento trabajaron mis tíos para formar la huerta de campesino orgánica de la primavera que es el logo que ustedes ven ahí a la derecha el dibujo que ustedes ven ahí es un croquis que se hizo después de la primera temporada de la primera de verano están los maíces están las papas están las cobertasias ¿qué me puede decir que entienden por agricultura? el dominio de la tierra dominio de la tierra o sea si uno no tiene tierra no puede ser agricultura el arte de sembrar el arte esa me gustó más claro si uno compone agricultura eso es cultura de la tierra es decir los espacios que nosotros trabajamos sobre todo esto tiene que tener mucha cultura ¿cierto? mucha música mucha diversión y sobre todo producción de alimentos ahí a la izquierda hay un logo que es el logo de la cooperativa a la cual yo pertenezco orgánica es el nombre comercial y el nombre entero ¿cierto? legal es cooperativa campesina orgánica Bahía de la Concagua bueno aquí puse un un poema japonés estilo kaipo porque es lo que vamos a comenzar a vivir con los que ya estamos viviendo con los de hielo dice así que admirable que comienza la vida fugaz cuando vende este un arápago la nieve cae eso de este año y ahí hay una pintura que yo hice para el diplomado en la cultura orgánica del cual fui partícipe organizador junto al colectivo arte donde se muestra que es la agricultura para mí la agricultura para mí es el cultivo de la tierra el sol la luna ¿cierto? y de uno mismo uno se va puliendo el cultivo de la tierra va recibiendo información información de los antepasados al estar ahí trabajándola bueno ¿por qué mi ponencia se llama agricultura orgánica agricultura en todo? si uno va a la raíz y pone todo puede sacar más o menos hasta la idea el todo en lo absoluto es de alta intensidad es altamente aprovechable nuestros predios agrícolas ¿cierto? sea el jardín de la casa sea una parcela sea una vuelta circular sea lo que sea tienen que ser altamente aprovechables y que los insumos todos salgan del mismo lugar o del precindario ahí tenemos la mesa del comedor despeccionado agronomía ¿cierto? con la cual yo pasé después de una cosecha donde vemos perejenas tomates acelgas gran diversidad ¿cierto? en todo los colores los aromas bueno acá vemos otra pintura que yo hice que es la parte que nos toca a nosotros habitar del país de la concagua ¿cierto? ahí tenemos la campana chica y vemos gran diversidad de color ¿cierto? antes decía en este porque tenemos posibilidades de varias formas de vida la agricultura hoy en el mundo se está viviendo en tres la zona mediterránea fría soñada fría ¿cierto? como el bosque baltiviano uno puede hacer lo que llaman los helandeses australianos bosque alimenticio si vamos subiendo hacia el norte por Chile llegamos a esta zona que es la zona mediterránea que muy bien explicó la pancha ¿cierto? en donde se pueden hacer las dehesas extremeñas la dehesa española que es lo que tenemos que hacer acá en nuestra forma de hacer la agricultura y si seguimos subiendo más hacia el norte llegamos a Bolivia y hay un invento boliviano alemán que son los sistemas agrícolas forestales o SAF entonces esas tres formas de agricultura que acabo de vivir tienen distintas especies y formas de hacerlo en esta zona que estamos en este foro que no se habla de la chica podemos tener especies de estas tres formas de agricultura o sea estamos en el paraíso va al paraíso se entraba por el puerto ¿cierto? y a dónde iban al valle de la concagua bueno alguna forma de agricultura esa es una pintura también que yo hice que hacería en el valle de la concagua la pesca también es una forma de hacer agricultura ¿cierto? no pesca en la bahía de Boscón ahí está el caballo ¿cierto? con el jinete ingresando el lanchón para empezar el día de mesca bueno ahora vamos a referir a agricultura en la otra en la región de la tercera de la primavera esa puerta que se da a la derecha estuvo cerrada una alta cantidad de tiempo en donde se pasaba a un frango de sal el cual estaba moribundo el que me tocó rehabilitar y ahí está el trabajador ¿cierto? don Rodrigo Arias el condoro quien trabaja para distintos predios en el vecindario y el cual hizo las camas del cultivo entonces primero vamos a referir a los 2.000 metros cuadrados que me ha tocado trabajar con cultivo calicia y chacarería y luego nos vamos a referir a los patrocinios que se han trabajado de forma más extensiva ahí está el labio del suelo se hicieron 24 mesas yo estuve en esta época la niña pasó hospitalizado se equivoqué me tiré en el tractor de nuevo pero en 7 mesas no se metió en las 7 mesas de más de la orilla hacia la carretera o sea se encuentran dos tipos de suelo en estos momentos en la tienda primavera ¿cierto? tenemos tenemos 7 mesas que se han rehecho con las manos y otras que se han rehecho con intervención mecánica ¿acá hay algún agrónomo o estudiante de agrónomía? no, yo pero ¿qué son las mesas? eso son los tiras que tienen cuadrados o una mesa una mesa es un son dos mergas unidas dos turcos unidos ¿ha estado en una nave de tomate alguna vez? sí eso es una mesa de cultivo porque yo cultivo en mesas de cultivo no dos mergas con surcos porque riego por riego dignificado ahí se ven ahí estamos haciendo el riego de unos bancos y ahí se ven ya las cintas ¿cierto? ¿por qué? y van dos cintas por cada mes ¿tienen alguna duda? no, el asunto del agua es pozo o riego por... no, por pozo esa parcela mis tíos la habían dejado de trabajar porque el canal ya no traía más agua sí, es que muchas veces claro, yo tengo también y me dan agua por canal una vez a la semana ahí tengo el pozo ¿por qué? claro, yo tenía teníamos la promisión tenía el problema que no veníamos a por el pozo pero... o sea, no veníamos por el canal pero sí teníamos el pozo en la casa de mis papás a los cuales ellos autorizaron en cierto horario a ocuparlo para reír entonces, ¿qué fue lo que se hizo? se trae agua por detrás de las trambuesas se pasa a través de ellas y se instala esta matriz y aquí salen los agujeros con llavecitas entonces se van a interaccionar